¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se la estén pasando excelentísimo. A todos nos gustan, la verdad, las nuevas funciones que va implementando WhatsApp. Es por ello que aquí les traigo algunos, pues llamémoslos truquillos o algunas nuevas funciones. Funciones que quizá algunos ya conocían, eso lo sé perfectamente, pero de igual manera sé que muchos otros, pues no conocían del todo estas funcioncillas. Así que, ok, pasemos a ellas de una manera muy rápida. Por ejemplo, aquí abrimos de una manera rapidísima WhatsApp. Cabe mencionar que esta es la versión oficial de WhatsApp, la cual ustedes pueden descargar de Play Store. No hay ningún mod de por medio, no hay ninguna modificación o algo así, así que esta es la original y está excelente. Ok, por ejemplo, nosotros abrimos alguna conversación silla, ¿no? Que tengamos. Entonces, de lo que nos vamos a dar cuenta, si es que ustedes tienen actualizado, que es bastante recomendable, es que se han añadido nuevos emojis. Así es, nuevos, ya saben que estos, bueno, de cualquier manera, pues han tenido una modificación muy buena. Se ven, la verdad, muy bien, a mí me agradan. Por ejemplo, tenemos este emoji que tenemos por aquí, el grosero, lo mandamos, muy bien, ahí para que ustedes lo puedan apreciar. También, por ejemplo, tenemos este que tiene la cabeza de, ya saben, ¿no? Así como de explosión, le está explotando la cabezota. Ahí está, lo mandamos, está muy bien. Y, por ejemplo, si nos vamos más para abajo, vamos a poder encontrar, por ejemplo, aquí un cerebro. Está muy bien. Y también hay una embarazada. Ah, vean, a estos zombies, por ejemplo. Vean, ahí están, dos zombies. Por ejemplo, estos genios. También está embarazada. Esta no sé si ya estaba, la verdad no lo recuerdo. Pero bueno, ahí ustedes lo van a poder mandar perfectamente. Entre, pues, algunos otros que ustedes tengan por aquí, ¿no? Entonces, si ustedes van indagando en su repertorio de emojis, se van a encontrar con unos, la verdad, bastante interesantes. Vean, estos se ven muy bien. Pues, ahí están, los nuevos emojis. Excelente cuando lo actualizan. Ahora nos vamos a ir a los estados. Digamos que ustedes quieren compartir algún estado, pero no quieren que cierta persona se entere de lo que van a poner, de lo que van a publicar, o X, ¿no? X cosa. Lo único que tienen que hacer es irse a los tres puntitos. O sea, estando aquí en los estados, en este, pues ya saben, pues en este segmento, ustedes presionan los tres puntitos. Privacidad de estados. Y bueno, aquí ustedes van a poder seleccionar, por ejemplo, mis contactos, excepto. Y aquí ustedes pueden seleccionar alguna persona de sus contactos para que no vea lo que ustedes van a publicar. O, por ejemplo, perfectamente pueden poner aquí mis contactos para que todos sus contactos lo vean. O, por ejemplo, ustedes quieren compartir algún estado, alguna, ya saben, publicación con una persona en específico. Lo pueden hacer perfectamente en solo compartir con. Al ustedes presionar ahí, les va a aparecer su lista de contactos y ustedes van a seleccionar a una persona, a dos personas o a las personas que ustedes gusten, ¿no? Aquí está, nada más para que exclusivamente esa persona lo vea. Muy sencillito, pero la verdad está muy bien esto. Otra función, pues bastante genial para algunos, para algunos otros no, es que van a poder ver dónde está, este es un ejemplo, su pareja. Por ejemplo, ya saben, simplemente ejemplo. Dónde está su pareja, dónde se encuentra. O, por ejemplo, si les dice que está en algún lugar, pero a la mera hora no, pues lo van a poder realizar. Aquí tienen este pequeño clip. Ustedes lo presionan y lo mandan. Por ejemplo, ponen la ubicación. Aquí explica muy perfectamente que obviamente tenemos que activar nosotros o darle permiso a WhatsApp para acceder a nuestra ubicación. Entonces, pues ustedes simplemente lo mandan y todo ahí le tienen que dar aceptar. Para que aparezca aquí la ubicación donde se encuentra. Esto cabe mencionar que sirve, nada más les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguien les dice, oye, estoy en tal lugar. Ah, si estás en ese lugar, pues bueno, a ver, entonces mándame tu ubicación para ver si es cierto. Una vez que la persona les haya mandado la ubicación a ustedes para corroborar, pues ahí van a poder ver perfectamente si en verdad se encuentran en ese lugar y todo eso. Así que está muy bien. Entonces, al momento de que ustedes la activan, pues automáticamente sale esto. Pero, ojo, y esto tienen que prestarle mucha atención para que no se confundan. La única manera en la que ustedes van a poder ver dónde está cierta persona es que esa persona les mande a ustedes su ubicación. Ya lo mencioné. Ustedes piden la ubicación, se la mandan y ya perfectamente corroboran. Aquí les va a aparecer, pues el mapita de dónde se encuentra. Inclusive en unos ajustes de por aquí arriba que les van a aparecer, van a poder ver la vista de satélite, van a poder ver el tráfico, inclusive cómo llegar y todo. A muchos les gustará, a muchos otros no. Y ya. Otra cosa más es que en el apartado de sus estados, cuando ustedes, pues evidentemente, quieren poner uno nuevo, digamos que ahí seleccionan alguna imagen, pues también van a tener nuevos stickers. Ya saben, estos también se han ido mejorando con el tiempo, han ido añadiendo algunos más. Y por ejemplo, tenemos aquí muy claros unos de unos reloxitos. Ya saben que ustedes pueden agrandarlos, achicarlos, pues ya saben, irlos cambiando y todo así normal. Pero, por ejemplo, si ustedes le dan un toquecito al reloj, va a cambiar de color. Esto está bien, vean ahí ha cambiado inclusive la hora, las 2.32 de la madrugada. O por ejemplo, vamos a seleccionar este también de aquí. De igual manera, cuando ustedes lo tocan, va a cambiar su color. Ahí, pues como ustedes gusten. Entonces se han añadido también stickers nuevos y todo para que ustedes los vayan checando. Ahora, cuando les mandan una nota de audio y ustedes quieren escucharla tranquilamente, ya saben, abren ahí. Pero no quieren estar subiéndole el volumen porque quizá están en algún lugar público y no quieren que las demás personas escuchen. O simplemente va a estar demasiado alto o da tanto ruido que aunque suban el volumen a su bocinita que ustedes tienen en su smartphone, pues no van a lograr distinguir lo que les mandan. Bueno, pues algo muy sencillito. Lo único que tienen que hacer es reproducir la nota de voz. Pero cuando ustedes la reproducen, inmediatamente se ponen el smartphone en el oído como si fueran ustedes a realizar alguna llamada. Ya saben, pues esta parte de aquí va en el oído de ustedes y listo. De una manera muy rápida se va a pasar a escuchar como si ustedes estuvieran en una llamada telefónica. Así que van a escuchar perfectamente. Las demás personas no van a escuchar nada y eso está muy bien. Saben, presionan, se pasan el smartphone. Vean, cuando se lo pasan ustedes por aquí, es como si se lo pasaran al oído y automáticamente la pantalla se pone negra. Porque el sonido ya está justamente por aquí para que ustedes lo escuchen muy deliciosamente. Entonces, pues ahí está. Ahora, cuando ustedes realizan lo siguiente, ponen aquí los tres puntitos, ajustes, datos y almacenamiento. En el apartado de uso de datos, ustedes van a poder ver, por ejemplo, los mensajes enviados, los mensajes recibidos. Por ejemplo, también los bytes de multimedia enviados. Ya saben, toda la memoria que están utilizando en sus chats de WhatsApp. Pero, por ejemplo, para algo, para que ustedes estén administrando de una mejor manera este almacenamiento, estos datos, van a seleccionar en uso de almacenamiento. Una vez que ustedes presionan ahí, les van a aparecer las conversaciones de las personas que han tenido. O sea, bueno, las personas con las que ustedes han estado Whatsappeando. Y bueno, van a poder ver cuánto han gastado de memoria en dicha persona. Por ejemplo, aquí van a tener, por ejemplo, 4.4 megas, un megabyte. Por ejemplo, si ustedes envían muchos videos, muchas imágenes, fotos, si envían muchos packs, ya saben, todo eso suculento. Evidentemente van a tener aquí muy cargado, ¿no? Porque esos videitos cachondos, pues obviamente sí pesan más. Entonces, para que ustedes los puedan administrar correctamente, por ejemplo, presionan ahí y les va a aparecer los detalles de esa persona. Van a seleccionar administrar mensajes, porque aquí esto ya es de una manera más concreta. Por ejemplo, las fotos, los GIFs, los videos que han mandado y todo eso. Aquí los bytes que, bueno, ya como mencioné, van acumulándose. Seleccionan administrar mensajes y, bueno, aquí de una manera, como ustedes pueden apreciar, van a poder estar eliminando cada cosa. Digamos que ustedes mandaron muchísimas fotos. Simplemente deseleccionan, o sea, quitan las palomitas de los demás. Ahí está, muy bien. Y bueno, ahí está. Solamente está lo de fotos. Entonces, seleccionan vaciar mensajes y de una manera muy rápida se les van a estar eliminando todas las fotos. O sea, sin pasar a afectar lo demás, como son los videos o los mensajes de texto, por ejemplo. Entonces, esta es una herramienta que la verdad está muy completa y se agradece que la hayan implementado de una manera más concreta como esta. ¡Gracias!